Vuelta a la página y para eso lo va a presentar Silvana a este llamado. Sí, basta de política, porque no tiene solución. Por más que siga usted con la editorial, así que vamos a darle a nuestros queridos oyentes la posibilidad de que se diviertan, de que pasen un lindo momento. Y para eso, qué mejor que ir al teatro. Así que tenemos en línea a una de las actrices, Nancy Gay, de Nunca te fíes de una mujer despechada. Nancy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, acá cambiando el viernes, porque hoy es viernes y nada, hay que pasarla bien. ¿Y para qué seguir hablando de política después de la semana que tuvimos? Entonces, qué mejor que ir con una propuesta teatral. Sí, no, o sea, igual, si lo ves, si te alejaste un poco, es humorístico también. Claro, o sea, viste, cuando decís nunca te fíes de una mujer despechada, bueno, acá nunca te fíes de un político despechado sería la obra, ¿no? Claro, tal cual, sería una linda comedia para hacer. Sí, no, no, mirá, yo creo que la realidad ya está en una comedia, así que qué mejor que ponerle el humor que le ponen ustedes en esta obra, en esta pieza teatral, que bueno, nada, no quiero spolear mucho, pero bueno, contanos un poquito. Sí, la verdad que estamos de contra felices, ya estamos en el último tramo, si Dios quiere, la obra les fue increíble, es una comedia que la gente, desde que entra hasta que sale no para de reírse, y la estamos pasando muy bien, estamos desde mayo en el Teatro Premier, sábados y domingos, y la verdad que es una cosa increíble, importante que es la risa en estos momentos, ¿no? Es como cable a tierra directamente, es un tesoro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien, todo bien. Me alegro mucho. La base de la obra, más o menos, sin obviamente contarla toda, sin espoliar mucho, digo, ¿cómo sería más o menos, como para yo engancharme antes de sacar la entrada? Vendeme la obra, vendemela. Sí, la obra trata, te vendo la obra, mirá, la obra trata de una, una mujer que invita a su grupo de amigas, porque cree que alguna se acostó con el novio. ¿Qué ha pasado en distintas obras? Está sacada la vía real a veces, ha pasado, ha pasado. Sí, entonces, en esa reunión donde se hablan de muchas cosas, de muchos temas, qué sé yo, donde se divierten y tratan distintos temas, como la maternidad, como puede ser el sexo, como pueden ser los hombres, como puede ser la amistad, trata de descubrir durante toda la obra quién fue la que se acostó con su ex. Ah, con su ex. ¿Con su ex o con su actual? Su ex, pero su ex reciente. Su ex reciente, perfecto. Y ese fue, o sea, pasó a ser ex porque se enteró que la engañaba. No, 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 pasó a ser ex por otra cosa, pero le contaron que una de sus amigas se acostó de este grupo de amigas, ¿no? Es un grupo de amigas que son amigas de hace mucho tiempo, entonces, digo, esto es como un acontecimiento, ¿no? Claro, y va preguntando y va metiéndose, sacando mentira a verdad. Claro, mientras toman, en una noche de alcohol, porque también toman. La verdad que es muy, muy, muy divertida la obra, la pasamos muy bien, así que vale la pena que vengan a verla. Claro, claro. Totalmente, porque además es un elenco integrado, obviamente, por todas las amigas, que ahora las vas a nombrar si querés a tus compañeras, y está Fabio Di Tomaso, ¿no?, que hace el novio en cuestión. Está Fabio Di Tomaso, que es bendito tú eres entre todas estas mujeres. Claro. Sí, 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 Fabio, la verdad, es graciosísimo lo que hace también, está ahí haciendo humor con nosotras, y bueno, nada, está buenísimo, porque en realidad el título parece fuerte, pero tiene una vuelta de roja que obviamente no puedo ver. Acá, nuestro operador, viste, que está atento a todo, me dice, es el que estaba en Floricienta, sí, señor operador, muy bien. Es el que estaba en Floricienta, tal cual, es el conde Floricienta. Sí, muy atento ese operador. Muy atento. Igual, muy atento. Sí, tal cual, entonces él entra, él es el hombre en cuestión, digamos. Claro. Está muy bien, está muy bien. No digas si se descubre, no digas que si se descubre, no. No, no puedo decir, por eso... No, no contemos el final. ¿A dónde, en qué teatro estamos? Estamos, los sábados y domingos en el Teatro Premier, ahí en la Casa de Corrientes. Ah, hermoso teatro. Teatro Premier. ¿Y el horario de la función? A las 20 horas. ¿Tanto sábado como domingo? Tanto sábado como domingo, sí. ¿Van a ser temporada de verano en Buenos Aires? ¿Tenés algo? No, por ahora no vamos a ser temporada con Nunca te sigues, sí volvemos en marzo. Ah, bueno. En marzo volvemos ya. Sí, 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 sí. Estamos hasta todo noviembre y en marzo, si Dios quiere, hay un pequeño... Estamos cerrados durante el verano y en marzo volvemos. Bueno, bien, 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 bien. Bueno, escuchame, ¿cómo consigue las entradas de la gente y cómo te sigue por las redes o cómo es? Bueno, mi nombre, sí, me siguen Nancy Day guión bajo en Instagram, hago contenido así permanentemente porque me gusta mucho hacer videos de humor. Me pueden seguir ahí, donde pueden ver toda la información, todo lo que hago, que además también dirijo y escribo y hago stand-up, entonces pueden ver todo eso también. Y las entradas de Nunca te sigues de una mujer especial las pueden sacar por plateanes. Plateanes, perfecto. Y si no en el teatro, ahí al toque para entrar. Sí, 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 claro. Si no en el teatro, en la puerta, ahí también las pueden sacar, por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, vamos a estar por ahí dando vueltas seguramente y después vamos a decir qué nos pareció la obra sin contar los finales, obviamente, ¿no? Yo creo que es garantía de pasar un relleno momento, primero porque el argumento garpa y yo creo que a quién no le pasó eso, ¿viste? O sea, medio como que los que manejamos grupos de mujeres, sí, sí, se tejen esas... Que a lo mejor no es nada, pero uno es la imaginación de toda mujer, viste que hay esa fantasía de... Pero tienen que venir, tienen que venir. Sí, por supuesto, vamos a estar ahí. Se trata de eso, pero tienen que ver la obra, porque se tiene que ver la obra. En realidad parece que es eso, pero sí tiene que ver la obra. Tienen que venir a descubrir quién fue y qué pasó. Totalmente. No, porque es un tema que, ya te digo, en todos los grupos de amigas siempre sale y siempre le pasa a alguien. Así que qué mejor que verlo desde el teatro, verlo en primera persona y en butaca y ver ustedes cómo lo resuelven el conflicto. Así que, bueno... Sí, ¿cómo es eso? Perdóname, pero digo, es una buena opción este fin de semana estar ahí, estar ahí en el teatro. Por supuesto, porque la verdad es que hay que reírse. Hay que reírse. Totalmente, hay que reírse, más después de toda la semana. Claro, esta semana amerita ir al teatro, amerita apagar la tele un rato, amerita apagar las noticias. Totalmente. Y amerita apoyar al teatro, porque yo siempre digo, el teatro no es caro. Es caro que después te vas a comer pizza, que te vas por ahí. Pero el teatro en sí no es caro, así que vale la pena acercarse. Pero además esta obra es una obra donde se van a reír de verdad. O sea, viste que todos te dicen, ¿te vas a reír? No, bueno, acá te vas a reír de verdad. La gente se ríe mucho de la obra de verdad, durante toda la obra. O sea que vas a invertir bien, porque la vas a pasar muy bien. Me encanta cuando el dinero está bien invertido. Te mando un abrazo y gracias por pasar por Ecos en la noche. No, un plazo, gracias por invitarme. Y nos vemos en el teatro, dale. Los espero, chao, chao. Abrazo, gracias. Bueno, bien.